muy buenos días amigos suscriptores de youtube tesla acaba de lanzar un vídeo en donde muestra la la tecnología de filtrado que ellos tienen que ellos tienen en los teslas es algo que bueno yo no lo compré por eso pero cuando tuve los beneficios extras que te da el vehículo tú te sientes muy contento o sea tú como dueño de un vehículo tesla entonces te saben que aquí somos medio fanático medio fanático y vamos a reaccionar a una prueba que hizo tesla con el gpa o epa filter las máscaras ustedes han que yo hice un vídeo de una máscara verdad que tenía un filtro y el mejor filtro para la enfermedad de para el polvo para todo son estos filtros y el tesla tiene uno yo lo he notado o sea cuando estoy en el test y cuando monto cualquier otro carro me doy cuenta de la de la diferencia como que tú no tienes tanto tanto olor del ambiente entonces esta es la que hice una prueba yo tengo una discusión en varios grupos de whatsapp que yo digo ya no que digo sino que yo lo que lo que se ve tesla realmente no paga por marketing ellos no hacen marketing y este vídeo te puede decir no marciano pero este vídeo de marketing no 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 esto no es mar que esto no 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 cuenta como marketing esto es eh o sea si vamos a des a definir de que esto es marketing entonces mi canal completo es puro marketing no no es así esto ellos están haciendo una prueba para demostrar la calidad de su producto el marketing ella cuando esta misma prueba tú la ve en televisión tú la ve en póster tú la ve en todas partes pero esto no esto es una prueba que ellos están haciendo vamos a ver si tenemos audio van a demostrar lo van a meter en una burbuja tengo una burbuja la contaminación del aire la air pollution ok bueno en español aquí tú no la puedes ver entonces por eso es que ellos van a usar traducir automáticamente a español y normalmente la contaminación del aire tú no la puedes ver entonces por eso que llevan a usar un humo rojo nos van a mostrar lo efectivo que es el jepa filtro jepa filtro a comparación a un vehículo que no tiene esta esta tecnología o en un modo bio weapon modo de defensa de mí está activado no mames yo no tengo eso o sea que hay un modo aparte de que el filtro tú lo sientes la diferencia hay un modo como que tú lo activo para que el filtro trabaje más ahí están dos vehículos no quieren mostrar la marca del otro vehículo yo creo que parece un bmw no sé qué vehículo es pero ahí hay otro vehículo y vamos a ver ahí está lanzándole el humo dentro la persona está adentro a poner un poquito más grande perdón la cabina no sé qué carro es no le taparon el logo pero parece que es un mercedes un bmw yo no sé de carro todo el aire todo el aire que está entrando a la cabina es el que viene del filtro porque tienen los vidrios arriba mira eso señores como puedes ver la cabina se mantiene agradable y limpia mira cómo está la cabina por dentro y mira la cabina del otro carro señores el otro carro está abajo mira cómo le está entrando todo el humo rojo a la cabina del otro carro 99.9 por ciento efectivo standard filter mira lo mejor oye eso y miren aquí el otro vehículo que no lo tiene un filtro normal o sea los carros si tienen pero tienen filtro normal este tiene jepa filter mira eso mira eso no particular en el carro no hay humo rojo dentro del carro el carro está limpio y inmediatamente tú vas a encontrar algo que esté el test ya están mostrando el filtro ahora tuve tu ave aquí pero no vas a ver nada adentro el filtro el filtro de carbón mira eso ok yo tengo un filtro jepa aquí yo tengo un filtro de eso por aquí tú hasta lo puedes ver en la parte de atrás antes y después mira eso el antes y el después imagínate tú eso eso y entra a la cabina todo eso rojo entra a la cabina y entra a tus pulmones pero sense for high efficiency para que quiere decir alta y jepa significa filtro de aire de partículas de alta eficiencia lo bueno de esto es wow wow mira eso oye oye esto las partículas del aire que el el jepa filter te va a filtrar son la más peligrosa oye en los pulmones y permanecer en el cuerpo durante y mueren más de 4 millones de personas por año mueren por la mala calidad del aire 90% de las personas viven en situaciones como esta mira la contaminación del aire como está mira con los fuegos en california aquí en chicago realmente yo no me tengo que preocupar mucho por eso pero en otros países en méxico la contaminación del aire en o sea que el carro no solamente ayuda a contaminar menos sino que a protegerte a ti también cuando lo estás usando mira eso muy importante muy importante de proveerle de darle aire limpio a todo el mundo y por eso que nosotros tenemos este filtro en nuestros vehículos wow que duro de verdad yo sí he sentido la diferencia sin activar ese modo no sé si ustedes quieren que lo activemos no no es necesario ya ustedes lo vieron aquí sin activar ese modo bueno mi gente esto ha sido todo por este vídeo si les gustó muy siempre una manita arriba se me olvidó que tengo que hacer algo marciano tec cierra sección y sí i Gracias por ver el video.